Buenas muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Antes que nada, si escuchan un poquito diferente mi voz es porque no estoy utilizando el micrófono. Lamentablemente, he tenido algunos problemas. Pero como vieron en el título del video, estaremos viendo los Dinos que casi nadie usa en Tecurseisle o que por lo menos, en mi opinión, han sido los Dinos que menos he visto dentro del juego usándolos por usuarios. Así que vamos con la lista y que si alguno no estén de acuerdo conmigo, pero bueno chicos, las opiniones son totalmente respetables. Carno Taurus. Y sí, muchos van a decir, oye Alex, estás un poco loco. Pues la verdad que no chicos. Yo, siendo realista, es de los Dinos que menos he visto dentro del juego y por lógica, yo soy una persona que juega demasiado al juego, ¿vale? Entonces yo me di cuenta que es de los Dinos que menos utilizan. Sí, quizás por ahí va a haber uno o dos jugadores que digan, oye, pero yo siempre juego con ese Dino, es mi Dino favorito. Y como les digo, es totalmente respetable eso. Pero eso no quita que sea de los Dinos menos usados. Y es que chicos, hay que ser realistas. Este Dino, la verdad, que yo siento que para su precio, es de los Dinos que tiene el peor PVP. Y es que muchos me van a decir, bueno, el que es bueno PVP hasta con un Coelopilcis te baja. Quizás, quizás chicos. Pero hay que ya hablar bien, este Dino es de los peores que tiene para el PVP, la verdad gente. La verdad, por lo menos en los que yo he experimentado. Y el precio, que si no me equivoco es de 100.000 monedas, uff, gente, deja mucho a que desear. Es mejor, si ya tienes 100.000 monedas, esperarte y comprarte el Spinosaurus. La verdad, es mi recomendación. Porque chicos, este Dino casi nadie lo utiliza. Hay que ser sinceros, gente. Es más preferible usar un Baryonix que este Dino. Y es que la manera de su propio P es muy fea, aparte, es muy rápido. Eso sí, es cierto. Pero tiene un giro bastante feo. Y el daño, pues si lo tiene, pues muy bajo chicos. La verdad, para el costo de este Dino y para lo que es. Sinceramente, pues es un Dino y es entendible que casi nadie lo utiliza. One Long. Y sí, aquí si me van a decir, what the fuck, pero que te pasa Alex? Pues bueno chicos, hay que ser realistas. ¿Cuándo has visto un One Long dentro del juego? La verdad que es muy difícil. Es más fácil ver, perdón, un Kilescus que un One Long. Y es que en la realidad, casi nadie lo utiliza. Pero aquí hay dos factores que sí determinan el por qué casi nadie usa este Dino. En primera, el Kilescus tiene más vida y más daño que este Dino. ¿Vale? Y en segunda, el precio abismal de este Dino. 180 gemas. La verdad chicos, que al ser un Dino, pues ya medianamente caro, porque son 180 gemas. Casi nadie lo compra y por lógica casi nadie lo utiliza, gente. Y bueno, es cierto, tiene la opción de jugarlo y utilizarlo con anuncios. Es cierto, pero en vez de utilizar este Dino o en vez de gastar tu tiempo en un anuncio, pues es preferible mejor ver anuncios para utilizar un Treseraptops que es más rentable y pues es mejor para el PvP y pues es superior a este Dino, la verdad chicos. Por eso es que este Dino se ha convertido en uno de los Dinos menos jugables y que menos se utiliza aquí en la isla. Platosaurus. Platosaurus. Y sí chicos, este seguramente ya lo esperaban. Y es cierto, mucha gente ha visto Platosaurus dentro de la isla chicos, es cierto. Pero eso solamente fue al inicio. Últimamente casi nadie lo está utilizando, gente más que para hacer misiones. Y si es que vamos, es un Dino con un PvP bastante desastroso. De hecho, es más, es peor este Dino para el PvP que el Carnotaurus, ¿vale? Eso hay que destacar obviamente chicos. Por eso es que se ha quedado en este segundo lugar. Y bueno, el primer lugar, o sea, el Dino que menos utilizan seguramente te va a sorprender, ¿vale? Pero en sí chicos, en sí chicos, o sea, este top en sí no está por lugares del peor al mejor y así, gente. Simplemente son los Dinos que menos se utilizan o por lo menos los Dinos que menos he visto jugando entre usuarios. Pero en sí este Dino pues es obvio que nadie lo va a usar. De hecho, este Dino, si no me equivoco gente, es un Dino muy parecido, un Saurópodo. Si es que no es un Saurópodo, desconozco, perdón, perdón mi ignorancia de este Dino chicos. Así que igual es entendible que casi no lo utilice, ¿vale? Y de hecho jamás he visto un nido de este Dino, ¿eh? Es increíble, la verdad, como este Dino ha sido olvidado y enterrado, pero es entendible en todos los aspectos. Kentrosaurus. Y sí, muchos van a decir, ¿pero qué te pasa Alex? ¿Por qué lo agregas en este video? Bueno chicos, sí que sé sinceros, casi nadie lo utiliza. Y es que habiendo mejores opciones como lo es el Stegosaurus o el Ankylosaurus, ¿vale? O sea, estoy hablando de los Dinos que golpean con la cola, pues chicos, la gente prefiere utilizar los otros Dinos a que utilizar este. Porque este Dino se queda muy corto de vida. Si no me equivoco, este Dino solamente tiene 280 puntos de vida en su vida adulta. Y bueno, el daño es bueno. El daño creo que es 25, gente, corríjanme si me estoy equivocando. Pero chicos, obviamente como les dije, habiendo otras opciones mejores que este Dino, es de esperarse que sea de los menos utilizados. Y es que vamos chicos, el daño lo tiene, ¿vale? Pero la vida es un completo desastre. Este Dino por lo menos debería llegar a 320 o 340 puntos, chicos. Es cierto, el tamaño es muy pequeño. Desconozco científicamente si este Dino debería ser más grande. Pero bueno, la verdad que eso es lo malo de este Dino. Al tener muy poca vida, la gente se va por otras opciones similares como lo que es el Stegosaurus o el Tarshia. Anteriormente denominado como Ankylosaurus aquí en el mapa o en el juego, como lo quieras ver. ¿Vale? Así que bueno chicos, este ha sido la lista de los Dinosaurios que han sido olvidados y guardados en el baúl. Y únicamente los utilizan los principiantes que los ven y dicen, wow, que Dino tan grande. Pero la verdad es que bueno, la realidad es otra chicos. Y en sí gente, al igual han influido los precios excesivos de estos Dinos. Como es el OneNote que cuesta 180 gemas, que obviamente nadie lo va a comprar por un pollo. Pagar esa cantidad es muy increíble, la verdad. Nadie lo haría, sinceramente. Y que lo hagas, mi respeto chicos. Pero de ahí en fuera gente, esta lista ha llegado hasta aquí. Díganme si les ha gustado o qué otro Dino les gustaría agregar en esta lista. Y déjenmelo en los comentarios para leerlo. Yo soy Alex, nos vemos en otro video. Les envío un beso donde no le da el sol. Y hasta la próxima.